Bueno, Graciela, hacemos un tratamiento a propor de una pregunta que tenía. ¿Qué estaba tu pregunta? ¿Qué es lo que yo le pregunté? Por mi hijo José Luis. Sí, ¿no? ¿Y cómo se presentan las cosas? ¿Qué se pasa con José Luis? Bueno, él cuando tenía 17 años falleció, porque tuvo una descarga eléctrica y falleció el otro ocultado. Y bueno, yo estuve mal muchos años, triste, triste. Bueno, después mis hijos se hicieron grandes, porque mis hijos eran chiquitos cuando él falleció. El más grande de 10 años y el más chiquito tenía un año y un año. Y bueno, cuando él lo quería mucho a uno de mis hijos que tenía cuatro años, que siempre estaba encima de él, que lo quería muchísimo, que ahora es el padre de Bastián, mi nieto. Diego se llama. Bueno, cuando pasaron los años y se pone de novio, Diego, y su novia Caro queda embarazada, ¿no? Y todo dio para que ella esté en casa, porque la abuela se enojó, ella vivía con la abuela. La abuela se enojó mucho y entonces ella vino a vivir a casa. Así que ya de embarazada, ella estuvo, apenas entero que estaba esperando el bebé, ella estuvo con nosotros viviendo en casa. Y nosotros somos muy unidos, con Caro nos queremos mucho. Y con Diego también, con mi marido, con Diego y con mi hijo Dante nos llevábamos todos bien en casa. Y bueno, después llegó Bastián, que como que yo me sentía contenta con él. No sabía por qué, pero yo estaba contenta con él, que había llegado un bebé a casa, que estaba cerca de nosotros. Y él nos daba mucha alegría a nosotros, ya de chiquitito, nos daba mucha alegría. Hacía cosas que nosotros siempre nos estábamos riendo de las cosas que él hacía, de las travesuras. Y ahí fue cuando yo la conocí a usted. Que yo vine a decirle que yo estaba mal, que siempre me recordaba de mi hijo, y que yo quería saber de dónde estaba mi hijo, que si estaba bien él, que si su almita estaba bien. Porque yo siempre pedía que él, cuando volviera de vuelta, porque yo siempre creí que volvemos de vuelta, yo quería que él viniera a un lugar donde él tuviera mucho cariño, no pasaran necesidades, lo trataran bien. Y entonces fue que usted me dijo que él ya había vuelto, y que me estaba dando señales que yo me fijara en mi nieto Bastian. Entonces nosotros como que empezamos a prestar atención, porque uno, por ahí las cosas que dicen los chicos, uno por ahí no presta tanta atención. Y bueno, hubo varias señales, cositas así, pero lo que nos recordamos más nosotros fue que un día cuando venía Caro de la casa de su abuela, porque después ella se arregló con su abuela, a casa, entonces le dice Caro, vamos Bastian, vamos, vamos, porque él se entretenía, vamos, vamos, apurate. Y él tenía dos añitos, y le dijo, yo no me llamo Bastian, y entonces, ¿cómo te llamas vos? José Luis, me llamo yo, dice. Así tiene ya una prueba. Sí, después pequeñas cosas como que mi hijo le gustaba, pero cosas que, mi hijo le gustaba descascarar las paredes, de la pintura seca, él descascaraba, y él tiene esa costumbre de descascarar las paredes también. Y después, por ejemplo, mi hijo siempre le compraba a Diego, que es el papá de Bastian, le compraba, todos los sábados pasaba un camión del pochocle, que vendía pochoclos, manzanas, acarameladas, y siempre le pedía una moneda para comprar. Y ahora Bastian le pide a Diego, que es el papá, la moneda para, apenas escucha la música, porque es la misma música que pasan de Yuya desde muchos años, escucha la música y le pide la moneda para ir a comprarse él también, que a veces ni come lo que compra, pero él quiere ir y comprar. Bien. Y después la otra señal que también nos dejó así, que no podíamos creer, yo después que fallé, cuando mis hijos fueron adolescentes, yo tenía la ropa guardada de mi hijo, empecé a regalar la ropa ya. Y le había dado, tenía camisetas deportivas a él, le había dado una a cada uno de los chicos de mis hijos, me quedaron cuatro varones. Y él, a Diego le dio una anaranjada, una camiseta anaranjada, que Diego, José Luis andaba todo el día con esa camiseta, él le encantaba. Y entonces, cuando puso ese día, él había guardado Diego, había guardado su camiseta y pasó el tiempo. Eso fue cuando era adolescente, después ya está con su familia. Y el otro día empezó a buscar así cosas de su ropa y vio la camiseta de José Luis y se puso. Estaban ahí en el cuarto con Caro y con Bastián. Bastián estaba jugando con sus chiches y miró así y vio que se puso la camiseta y dijo, esa es mi camiseta, le dijo. Es mía esa, le dijo. Así es, reconoce todo de la vida anterior. Sí, sí. Muy bien. Me va recordando. Me alegro mucho. Sí. Gracias, muchísimas gracias, Canciela. Así sabemos que los niños tres veces vienen como nietos. Y él estuvo esperando, ¿eh? Estuvo esperando porque este hijo mío es el que está en casa, que siempre va a estar con nosotros. Y los otros hijos ya, yo tengo otros nietos, pero los otros hijos están como ya viviendo lejos, no están cerca mío. Así que él estuvo esperando para estar cerca mío de vuelta. Bien. Esperando el momento de venir. Ok. Sí, y ahora estamos todos muy contentos. Muy bien. Yo estoy muy feliz que él esté de vuelta. Sí. Muy alegro, Graciela. Gracias, Marguerita. Bueno. Gracias. Gracias. No. No. No.